Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso Esta vez hablaremos acerca del programa Enamorándonos El exitoso programa de televisión que está causando mucha sensación en TV abierta Es por eso que te traemos algunas cosas que tal vez no conocías Algunos secretos y la veracidad de este programa Y es que recientemente surgió un extraño programa de televisión Que está obteniendo demasiado éxito porque mezcla todo lo que a la gente le gusta en nuestra sociedad actual El chisme, amor, desamor, traiciones, gritos, engaños, amistad, enemistad, indirectas, revisiones de Facebook Y un sinfín de elementos que juntos forman un todo que a la gente le encanta Y como en todo hay personajes populares que han logrado dividir a la gente Pues unos apoyan a algunos y la otra mitad apoya al otro bando Y eso hace que las llamadas y mensajes tengan una buena entrada de dinero De gente inocente que vota por su favorito Pero realmente es veraz este concurso de las llamadas y mensajes Porque muchos dicen que el programa está arreglado Y es que la verdad muchos han comentado que el programa es muy entretenido Alimenta el morbo, la atención Y en la actualidad están esos dos payasitos que causan mucha gracia y comedia También porque a muchos han sido hermanos caídos y les han roto su corazón Él no es el primero ni es el único mexicano que ha sufrido por desamor Nos referimos a Oscar, el payasito de los destrampados que trabaja en Venga la Alegría Y es que la productora del programa de Enamorándonos, Magda Rodríguez Dice que el éxito de este programa obedece a la necesidad de que la gente siempre está buscando el amor Magda explicó que amor y dinero son las dos cosas que más buscan las personas Y Enamorándonos es una invitación abierta para todo el público de México De ver historias reales, verdaderas, sinceras y cercanas El hecho de que el amor es una de las cosas más difíciles de encontrar Eso es lo que hace que la audiencia se sienta totalmente relacionada y atraída hacia este tipo de formato Que maneja un poco de tal show, es decir, es un reality show pero con personas reales en un mundo y una sociedad actual La productora señaló que el tener más seguidores los ha convertido en los favoritos por las tardes Incluso con mayor rating que La Rosa de Guadalupe Y es así como la gente que sigue este programa se sienta atraído hacia estos conceptos ¿Pero es realmente cierto todo lo que sale en el programa? Pues según varias investigaciones y encuestas sobre este programa Se dice que el programa es totalmente cierto Las historias, los bateos, cuando las personas lloran, todo es cierto Aunque el secreto está en el efectivo y el dinero que ganan las personas que salen ahí Ya que según varias fuentes cada participante recibe aproximadamente de 2.000 a 3.000 pesos por programa Ahora entienden por qué mucha gente normal accedería a entrar a este tipo de programas Y poco después de 5 programas lucirían diferentes Con más cambios, más dinero y mejor vestidos Otra cosa que se ha notado mucho en común de este programa Es que siempre por cualquier cosita quieren generar polémica ¿Pero te has preguntado por qué siempre quieren generar polémica? Sin ir más lejos en el caso de Banda y Oscar, el payaso de Venga la Alegría Banda lleva apareciendo un poco más de 3 semanas Pero se rumora que si bien dan los 2.000 o 3.000 pesos con los que te hayas arreglado Te aumentan un extra si creas protagonismo, chisme, peleas, engaños, etc Así tengas que quedar como humillada Como en el caso de Banda que después de haber bateado a Oscarín Y meterse en varias polémicas en el programa Ha recibido duras críticas tanto en la vida real como en sus redes sociales Y esa es la razón que uno no sabe si lo rechaza porque no quiere una pareja O porque simplemente quiere obtener la persona protagonismo En lo que se resumiría más dinero Y en una de esas hasta hacerse famosa en la televisión Con algún protagónico en alguna novela o en algún programa especial Inclusive se dice que para poder acceder a participar en un reality show de estos Debes de ser familiar de una persona que trabaje en la empresa Y sin ir más lejos tenemos el caso de la señora Carmen Que es la conductora del programa Ya que en ediciones pasadas de Enamorándonos Estaba dentro del programa Ana que era la famorita de Carmen Simple y sencillamente porque es familiar de ella Según las investigaciones la madre de Ana es familiar cercana de Carmen Incluso podías notar que la mamá de Ana es bastante parecida a Carmen Aunque no entraremos en detalle porque no se sabe que parentesco tenían Y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima ¿Y tú? ¿Eres curioso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!